Una brevísima introducción a Los Galgos, Los Galgos de Sara Gallardo, que nos va a introducir en la historia de Julián, que va a heredar unas tierras, campo, cuando fallece su padre, y se va a ir a vivir ahí con su novia Giza. Ahí van a encontrar dos galgos, uno se llama Corsario, otro Chispa, y van a empezar una nueva vida juntos en este espacio, que aparenta ser paradisíaco, donde van a plantar árboles, donde van a montar a caballo, donde va a estar todo bien, y sin embargo, va a estar latente un peligro posible, que es la crisis del amor. A Julián, que se usa sus palabras, nunca ha sabido hacer nada, salvo no hacer nada, se le ocurre convertirse en un estanciero productivo, y las novedades van llegando a las anjas, tres tonos insolentes, un tractor y un encargado ambicios. Y las peripecias desencadenadas por el cambio van a llevar al protagonista de la historia hacia París, y después de tres años, de regreso a Buenos Aires. Sensible e indolente, Julián se va a debatir en un mundo que parece no tener lugar para él, mientras el tiempo corre, veloz, como Los Galgos Amados. Bueno, esta podría ser una sinónsis posible, ver los campos y una historia de amor. Se trata de una obra emblemática de una de las autoras más importantes escritoras argentinas, en donde se nos introduce en este universo planteado por personajes y sentimientos de una profundidad...